¿Cómo afectó la crisis económica mundial a las mujeres en América Latina? La disparidad entre ricos y pobres en América Latina es mayor que en cualquier otro lugar del mundo. La debacle económica empeoró la desigualdad de la riqueza, especialmente para las mujeres. En toda América Latina, las mujeres son particularmente vulnerables a la pobreza. El sector de servicios, el turismo y otras industrias dominadas por mujeres se vieron fuertemente afectadas por la crisis. Muchas mujeres no saben con seguridad de dónde vendrá su próximo sueldo. Migrar para conseguir empleo, trabajar por poco o ningún dinero y crear una familia son solo algunos de los desafíos que las mujeres latinoamericanas enfrentan. A pesar de los desafíos originados por la crisis financiera, las mujeres latinoamericanas realizaron progreso. Más mujeres que nunca van a la escuela, son elegidas para cargos políticos y tienen trabajos pagos. De hecho, muchos consideran que las mujeres son la fuerza motora detrás del cambio de la región. Pero en esta época de crisis económica y recuperación, ¿cómo se ven afectadas las mujeres en América Latina? ¿Las viejas desigualdades de género existentes empeoraron? ¿Qué soluciones se le ocurrieron a las mujeres latinoamericanas? Acompáñenos a explorar estas y otras preguntas a través de los ojos de artistas, activistas y líderes intelectuales de tres países de la región, México, Costa Rica y Argentina. En este proyecto de Económica, las mujeres y la economía global, el International Museum of Women expone los desafíos que enfrentan las mujeres latinoamericanas, así como también sus esperanzas, sueños y logros. Bienvenidos a Enfocándose en América Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!